Llega ella, más linda que nunca, subime la música porque llega la maestra Marita Parangachuli. Yo soy Marita Parangachuli, un cacho de humor en tu vida, soy Marita Parangachuli, simpática, bella, inteligente y modesta. Marita Parangachuli, en sus casas, Parangachuli, así hasta las 6. Parangachuli, llegue en casa, Parangachuli, ¿cuánto queda? Parangachuli, vamos, cante, vamos, cante. Dame una P, dame una A, dame una R, dame una A, N, G. G. A. N. A. Juli. Ay, qué difícil. Chiri. Con la apellida también que me busqué, yo también es re complicado. No podía ser Sosa. Ah, claro, no, Pérez, claro. Marita Para, solamente. Ay, ¿cómo están? Ay, bien, maestra. Ay, che, qué uniforme. Volvió al uniforme, sí, no, ya sabía, ya sabía. Lo que pensé que entraba más tarde, no sé qué pasó. No, 16, 39, me han hecho, me venía corriendo, estaba ahí. La vimos en su casa. Lavando los platos. La vimos medio aburrida. Y la estaban pidiendo, llegaron muchísimos mensajes diciendo, hoy es martes, lindo día para ver a la maestra Parangatulli. Sí, qué susto. Siempre, todos los martes son de Marita. Ay. No rima, pero bueno. Pero bueno, va. No, pero hay que buscarle una rima. Vamos a encontrar. Martes, buen día para que Marita. ¿Qué? A Marte. Para Marte. Buen día para que Marita. Ay, para. Ay, chicos. ¿Qué pasó? Chicos la llaman. Qué pesada. ¿Quién es? No, mensaje. ¿Qué? Aquí estamos, vamos. Marce, estoy al aire ahora. Ay, Marce, no. Marce, el mismo, el mismo. Sí, no, no sé, no sé, no sé. El cabezón. No sé, hay que ver si va a estar Moria. Ahí lo tenemos que chequear. Después... Las voces. Lo charlamos. Tenemos que ver el tema, sí. Qué desganada para hablar contigo. Y sí, porque yo voy a tener que viajar. Y sí, y sí. Bueno, por favor. Y sí, ya me instalo allá. No. No, pero ¿y nosotros? ¿Y el contrato? Y esto, y esto lo hago por Zoom, ya veo. No, 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 no. Con algunas son cero en Buenos Aires, sí, acá. No, no. Viste cómo son las provincias. De segunda. Viste cómo son las provincias. Las provincias se conforman con poco. Les hago un videíto desde el obelisco y ya está. O vos, Marce, vos me tirás unos videíto. Un chau chau chau. Sin claro, un chau chau chau. Mirá que estás. Negociamos. ¿Viste? Ajá, ¿viste? Cinco videíto a la semana, Marce. Si querés lo voy a buscar. Ay, re largo el audio, perdón. Ay, re largo. No, si no te lo vas a escuchar. Los audios tienen que ser de 30 segundos. Y viste que, y lo peor es que le avisás este audio, escuchalo rápido cuando ya terminaste los tres minutos. Claro. Antes tenés que decirle. Pero es que una se... Yo soy de la época... Porque un... Bueno, que no había un teléfono, pero... Pero ahora, viste que como que hay que adaptarse. Cada vez aparece alguna huevada más. Sí, a mí lo que no me gusta que te dicen... No entiendo el teléfono. Pero ¿para qué tenés sin teléfono? Chicos, vamos a la esencia del teléfono. ¿Para qué se creó? Para hablar por teléfono. Ya se perdió. ¿Por qué no se llama por teléfono? Uno se molesta cuando no se llama por teléfono. Es que se siente un poco invasivo. Tenés que avisar que le vas a hablar por teléfono. Te puedo llamar por teléfono. ¿Tenés un minuto? Chicos, se ha perdido todo. No. Es un desastre. ¿No saben qué? Sí, no. Cerremos la puerta y... No es el dólar, ¿eh? No es la inflación. Es el... ¿Cuatrocientos, Juanso? ¿Pero qué le importa? No, el tema es que la gente quiere... No atiende el teléfono. Ese es el tema. Marita acaba de decir que se va a Buenos Aires y nosotros... Y el teléfono no tiene el teléfono. Los nuevos programas políticos que vayan a presentarse para que nosotros lo votemos tendrían que decir, ¿eh? ¿Y el teléfono? Aténdelo. ¿Qué onda? ¿Cómo vamos a hacer con el teléfono? ¿Cuántas tildes le van a meter al WhatsApp? ¿Hasta cuándo? No, bueno. Puras tildes. Está la tóxica o el tóxico que te dice, te vi en línea. Contestame. Ay, Dios. No, y que te dicen, ¿qué haces tan temprano acá? ¿Tan temprano conectado? Ajá. O tan tarde. ¿Pero qué te metes en tu vida, nena? Ay, Dios. No, no, no. ¿Tineri es así con usted, Marita? ¿Cómo? ¿Tineri es así con usted, que es tan amiguita? Es pesado. Pero es ahora. Es ahora porque me quiere enganchar, ¿sabes? Que soy ahí la frutillita. ¿Va al bailando o va a algún programa? Eso es lo que estamos negociando. Ah. O va porque está soltero, ojo, eh. Ah. ¿Qué le parece? ¿Tineri? ¿Vos a mí la tenés? Ay, me salvo. Ahí, me salvo. ¿Sabes qué? Ay, imagínate un Tineri al lado. Ay, Dios mío. No debe ser nada fácil. Tineri, quiero tres programas hoy. ¿Eh? Hoy quiero ocho programas. Hoy quiero... Pero si de sus mujeres no han tenido. Porque quizás no quisieron. Capaz que, ¿no? Ah, no hay que ser mujer. Amante. Ahí está, amante. Ah, porque no le puede pedir más. Ay, pero hay que esperar que se ponga adelgazado. Ay, Dios. Yo ahí no me ve. Qué complicado, ¿o qué? Por eso está solo. Por eso está solo. Pero sí le podés pedir a un pibe, porque viste que tiene bebés con todo. ¿Y tiene bebés? ¿Uno de los que ya tiene? No, pero... ¿Tiene bebés con todas las mujeres? Yo quiero a Fran. Yo quiero a Fran. No, bueno. Viste que si pone novio, que tiene dos hijos. Tiene como siete. Víctor Dinazo, mi amigo, que hiciera una de las hijas de las grandes. Esa está... Ah, pero es él. Claro, yo soy... Ay, pero no, no. Ojo, porque hay una que es brava. Las dos. La que está tatuada hasta acá. Ah, Cande, Cande. No le queda piel. ¿Vieron que se picó con la ex? Dijo, sí, no me llevaba también con... Sí, se la dio. Con Gise. Con Gise, che. Pero se transforma en intruso esto. Sí, sí. Vos le das cuidado, Mar. Ah, claro, que el Marcelo. Bueno, chicas, a lo nuestro. Tema de hoy. Ay, ¿qué será? Efemérides. Efemérides. Un día como hoy. Sí. El Malbec. Pero dos días atrás. Porque le escapé yo en el Google. ¡No! Pensé que era... Pensé que hoy era 16. Y es... Y saltó que es 18. No, pero maestra, ¿cómo va a educar así? Eh... Es Google, culpa. Toda la culpa de Google. Toda la culpa de Google. Recalculando. Un día como hoy. Hace dos días. Eso no sé por qué le explico. Recalculando. Sí, tengo que decir. Incorporado. Es más, borrá todo lo que dije. Un día como hoy. Sí. Nacía en Londres. Charles Spencer Chaplin. Más conocido como... Chaplin. Ah, claro. Y sí. Más conocido como Chaplin. Bueno, un humorista genial. Pasan las generaciones y sigue siendo el capo. Hoy, 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 hace dos días cumpliría. Hoy tendría 134 años y dos días. Y 48 horas. Sería más o menos así. Claro. Cómico. El cómico. ¿Viste? Cuando decimos así como la diva. Sí. Marilyn como la Madonna. Ornel. Sigue siendo pasan, pasan los comediantes, pasan los humoristas. Quedan los Chaplin, ¿viste? El tipo ahí logró una cuestión. Bueno, ese viaja de Londres a United State y justo engancha el nacimiento del cinematógrafo. Entonces, empiezan a buscar humoristas para hacer todo. Y él justo estaba ahí parado. Pero, mirá. Ah, viste que cuando te tiene que pasar, te va a pasar. Sí, 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 sí. Es así. Está escrito. Sí, sí. Aparte, el tipo, al toque se dio cuenta de que lo que él quería era dirigir. Ah. Sí, él se dio cuenta que iba por otro lado. Y él quería hacer su manera, su forma. Y lo hizo. Pero empezó actuando, ¿no? Sí, empezó actuando. Él actuó, escribió, dirigió. ¿Qué lo hizo? Sí, todo. Escribió música también, música de películas. Están escritas por él. Maestra, ¿se le sabía algo de la vida privada de Charles? A ver. Todo, todo. ¿Qué decía Lam de la época de él? Todo. Le gustaban las pibas. No. Le gustaban las chicas más chicas. Y también era una época de que no estaba como descontracturada la historia. ¿Descontracturada o des... ¿Cómo? ¿Desconstruida? Desconstruida, gracias. Vamos, ¿ves? Por eso vos sos la conductora y yo estoy parada acá. No entendía, pero sí, ahora lo entendí. Sí, le gustaban las chicas. Es más. ¿Se casó? Ah, no, pero eso, pará. ¿Se habrá casado? No lo sé. Pará porque si no me voy a quemar los mismos que yo había preparado. Ay, no, por favor. Verdadero o falso de Charles Chaplin. Ah, me gusta. Ay, a ver. No tengo idea, pero vamos. Bien, vamos con la primera. Dale. Él, cuando viaja de United State con toda su compañía, ¿no es cierto? En la que él integraba era uno más, ¿no es cierto? No, claro. Sí. Cuando viajó de United State a los Estados Unidos, él viajó con Stan Laurel. O sea, de Londres a Estados Unidos. Ajá, él viajó con Stan Laurel, que es conocido como el flaco del dúo El Gordo y El Flaco, ¿no es cierto? Ah. Que se hicieron famosos mucho tiempo después. Él viajó en el mismo barco con Stan Laurel. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Y yo te diría que es falso. Justo van a ser dos grosos en un mismo lugar. Es como, no sé, Stanilaski de Mendoza, ¿entendés? Y para mí es falso también. Para mí es falso. Sí, sí, sí. Verdadero. No, por favor. No, por favor. Stan Laurel viajaba. Imagínate, si Chaplin era uno más, Stan Laurel en ese momento era uno de uno, uno más. Y que después ellos lo contaron cuando se descubrió. Claro, claro, Colón. Entonces supo, era viajar, están las fotos, todo lo que no le viajó. Sí, qué bien. En ese barco había que subirse. Ajá, manso barco, ¿eh? Manso barco. Otro que el Titanic. Dos. Sí. Verdadero o falso, ¿tuvo ocho hijos? ¿Ocho hijos? No, para mí tuvo seis. Para mí sí, porque era una época en donde se tenía mucho, pibe. Para mí no. No reconocido. Tuvo ocho hijos. ¡Pero! No le pego. Tuvo ocho hijos con su última esposa, Jona. Jona. Los reconocidos. Sí, 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 no se sabe en ese poco, qué sé yo. Aparte, ¿viste por qué él hacía películas modas? Porque el director decía, ¿eh? No, Charles. No, Charles, Charles. Pará. Uh, la ruina del chiste. Bueno, el martes que viene yo me siento ahí. ¡No! Y vos te venís acá, ¿sí? Y te pones todo esto. No, no. Aparte. Te juro que lo hice pensando muchísimo el chiste. Sí, 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 sí. Aparte un chiste viejísimo como Chaplin. No, bueno, chico. Escúchame, claro. Ocho niños. Ocho pibes. Ocho niños. Verdadero o falso. ¿Él salió a escena cuando tenía su primera aparición, digamos, teatral? ¿Fue a los 10 años? Verdadero o falso. Chiquitito, ¿eh? 10 años. Yo voy a seguir insistiendo. ¡Falso! Para mí, falso, falso. Más chico para mí, más chico todavía. Para mí es verdadero. Fue cuando su tío... Sí. A ver. Bueno, eh, falso. Sí, sí. O ne peló la guitarra y iba a... Yo era muy de esas en el colegio. Así es. Tram, tram, en el bosque. Falso, fue a los 5 años. ¡Chiquitito! ¿Qué pasa? Su padre era un artista. El padre se la tomó. No. Quedó la madre cantando. Ella cantaba en los burlesques, en estos lugares así. En una que estaba cantando, se queda sin voz la madre. No sin voz, sin él. Sin su voz. Claro. Sí, se entendió. O sea, no sin nosotros, digamos. No sin él, sino sin su voz. Claro. Queda así, ¿y qué hace Charles Chaplin? Sale a cantar. Mamita, mamita, no te preocupes. Canta, canta, canta. Y la gente tiraba monedas, empezó a tirar monedas. Y él seguía cantando mientras juntaba las monedas. Y eso más provocaba la risa, más empatía, más monedas, más risas. No, no tanto pasa ese millonario, pero bueno. Se pagó el viaje. Sí, y si probamos esto esta noche en un par de larístides. Trae los pibes. Vos tenés dos pibes. Yo llevo a los dos pibes, ellos que junten la plata. Ah, ¿entendés? Ah, claro. Exploración infantil, digamos. Ah, claro. No, pero bueno, probé. Bueno, pero... Pero bueno, ah. Si es de la misma familia, no importa. Ah, si lo hacen jugando, no importa. Si le dan la plata más. Ah, no hay chequearlo. ¿Qué? ¿Qué? Anda a chequearlo, Diego. Anda a chequearlo. Hizo 80 películas, verdadero o falso. ¡Guau! 80. Verdadero, verdadero. No, me parece una barbaridad, falso. Yo banco, verdadero. Verdadero, bien. No viene pegando una la señora Cornela. ¡Ay, verdadero! Está bueno porque ella al principio dijo, no sé, un corcho de Chapman. No, está bien. El que avisa no traiciona. No sé, alguien que tiene palabras. Hizo 80 películas, entre cortos y largos, sí, y con tiradores. Malísimo ese film. Ah, jajajaja. Bueno, muy bien. Bueno, en fin. Se llevó con su última esposa una. ¿20 años de diferencia? Y le gustaban las pendejas, así que sí. Un poco nos diste de info. Y ahora, si mis compañeros dicen que sí, yo... Ahora nos hundió a todos. Bien. Y si vos dijiste que sí, es no. ¡No! Nos hundió a todos. 35 años se llevaba. ¿Cuánto? 17 contra 53, más o menos saca la cuenta. ¡Oh! 17 contra 53. Aparte, 53 en esa época era ya un viejecito, ¿no? Se ve que no para la 17. ¡Ay, por Dios! Pero se casaron y con ella tuvo los ocho hijos y terminaron. Y ella fue la que le tiró la tierra y todo. Y sigue viviendo de lo... No, no. Fue amor, amor, amor. Amor. Amor, amor, amor. Bueno, antes viste que también era distinto. Otra época. Era otra época. Y era blanco y negro. Y era blanco y negro, no hablaba, mudo era. Claro, capaz que no sabía cuántos años tenía. Por eso salían las paredes. Claro. Ella no supo hacer 17 con las manos. Claro. Y bueno. Y ahí dice, bueno, vamos. Nos llevaremos cinco años. Claro, claro. ¿Cuántos eran? El pibe, ¿conocen la gran película, la famosa? El Kid. The Kid. Sí, The Kid. The Kid. Que se llamaba el niñito, famoso él, Jackie Coogan. ¿Verdadero o falso que ese niñito es el que fue después el que hizo de Tío Lucas en las series de Los Locos Adams? Ay, por Dios. Es tan raro que voy a decir verdadero. Qué conexión. Si la Orna dice verdadero, yo digo falso. Porque no quiero quedar pegado porque esto, mira. Yo digo verdadero. Qué guacho que son. Alabanco, alabanco. Compañero, ¿dónde estás? Verdadero, exactamente. Mirá de quién te burlaste, Loco. Ese niñito llamado Jackie Coogan después pasó a ser el tío Lucas allá en la famosa serie Blanco y Negro. Oferoso, sí, pelado. Sí, pelado. Pero escúchame, ¿hizo otros papeles también o quedó ahí? Porque hay muchos que se hacen famosos como McCorkle Culkin. El de McCorkle Culkin. Mi pobre angelito. El de mi pobre angelito. Muy bien, tata. Y estamos esperando que haga un segundo. ¿Qué? Estamos esperando que haga un segundo papel importante. No ha hecho. Por eso te digo, hay personajes que fueron muy, muy emblemáticos que solo hicieron una peli que con esa mujer la rompieron. La mayoría de los artistas les pasa eso. Claro. Sí, por eso algunos inventamos dos personajes para poder venir los martes y los martes. Si no, te clavan un solo día. Bueno, lo mismo con el de Harry Potter, ¿vieron? Daniel Radcliffe es el de Harry Potter. Daniel Radcliffe, exactamente. Que medio que no hizo mucho más, ¿vieron? Es que aparte vos lo ve y decís, andá a ver la película de Harry Potter y es la del pibe. No, siendo el asesino. Y sí. Igual que Señor de los Anillos. Yo siento a veces que tengo múltiples personalidades. No, ¿lo hablaste esta mañana en terapia? Yo, de verte en la tele ya lo pensaba. No. ¿Vos lo descubriste ahora? Me veías cuando eras chiquito. Claro, yo ya te veía en la noticia en la mañana y digo, hey, ya tienes cuentas. Cuando viene el pibe crecido y te dice, yo te veía de chiquito, yo pensé que no me iba a pasar, pero me pasó. Sí, sí. Guau. Sí, sí, sí. ¿Pero se nota? Sí. Es evidente. Es más, en un momento la gente pensaba que habían cinco personas que venían al... Un día venía a la hora. ¡No, chico! ¡A la hora, a 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 la hora. Así. Hoy está, hoy creo que como cinco, ¿eh? Hoy qué modo de horne soy. ¿Modo de terapia? ¿La que fue terapia? Modo de terapia. Hoy viene multi. Sí, sí. Última. ¿Última? Sí, no, es multi. Última. Multi personalidad. A ver. Él se presentó en un concurso y ganó, perdón, un concurso de imitadores de Chaplin y lo ganó sin avisar que era, obviamente, Charles Chaplin. No te puedo creer. Me muero. Yo digo que sí porque quiero que sea así. Sí, yo también. Sería muy bueno que sea verdadero. Banco. Sí, sí. Como viene diciendo en contra de horne. Le escapó, salió segundo, ¿podés creer? ¡No! ¿En serio? En imitadores de Chaplin salió segundo. Pero ese jurado hay que mandarlo a la calle. ¿Cómo se van a equivocar con el propio Chaplin? Y el que salió fue Charlie Riebel, que fue un payaso muy famoso, muy conocido en la época de la guerra. ¿Y habrá sido mejor que Chaplin? ¿Y podés creer que lo imitó mejor que Chaplin? Sí. Pero él no dijo, discúlpame, no sabés quién soy yo. ¿Cómo lo hubiera ganado? Después, después. No, pero su juego era, ay, mirá cómo voy a ser. Claro. No, él era mal imitador de él. No. Eso también es para terapia. Es para terapia. Porque hay que saber imitarnos a nosotros mismos. No sé si es fácil. Hay que saber. Porque no nos vemos. Claro. No nos conocemos. Qué complejo, ¿no? El razonamiento me cuesta pensar. Sí, qué difícil pensarlo, ¿no? Me cuesta. Bueno, chicos, si es muy temprano, ustedes avísenme cuando es muy temprano para hacerlos pensar. Es que, ¿cómo harías vos de maestra? Muy elevado. ¿Cómo haces de maestra? Claro, que imitar. Si yo me veo, que ahora me estoy viendo el monitor, diría. Diosa. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué linda! Pero que son los baianos, los pelicos. ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué la cámara tan atrás? ¡Eh! ¿Qué no agarra el plano? Aflojar a las cortis. ¿El guardapolvo luce así o porque no le cierra? ¿Cuál sería la, no? La situación. ¡Ah, es canchera, canchera! ¿Pero por qué tanto bulineo? Ah, no sé, yo soy más mala. Ah, claro, porque usted... ¡Uy, mirala! Usted critica mucho, entonces... Metió unas cocodrilos... ¡Furiosas! ¡Furiosas! Porque, ¿viste que yo tenía los otros zapatos que me sobraba talón? Este me sobra zapato. Claro, lo estoy notando, pero tiene miedo de que... Porque cuando dicen que vas creciendo... Sí, pegale tirón. Dale, pensá. Primero pensá lo que vas a decir. A ver qué personalidad va a hablar. A ver de qué vengo y hablo el martes que viene. Está recalculado. A ver, ¿qué tenés para decir? Yo voy a decir algo que es real y lo he comprobado científicamente por mi cuerpo. A ver... ¡Ah! Yo... Sí... A medida que he ido... ¿Por qué está abierta de... Así me pongo yo cuando espero recibir una agresión. No, no la voy a agredir. Ah, bueno. Le voy a decir algo que es una teoría personal. Capaz que ustedes están en casa y dicen, ¿qué está hablando esta chica? O dicen, esta personalidad, dormila, tiene razón. De una, me re-identifico. A ver... ¿Cuál será de todas? Yo cuando era chica tenía el pie más chico. Pero no estoy hablando de adolescencia. Yo te estoy hablando de bebé. Yo no naciste. De bebé. No, no, no. Te estoy hablando, poneli, cuando nacía BDA con Moore. Sí. Tenía zapatos que ahora no me entra. Entonces que estoy llegando a una teoría. Me gusta que estén todas así mirándome. ¿A dónde va? No, estamos todos bien. ¿A dónde, por favor? Y siento que con la edad me ha chicado, se me han agrandado las orejas. Esto está saliendo al aire. Pasamos de los pies a la oreja. Y los pies. ¿Los pies qué se te pasa con los pies? Se te agrandan. Se me agrandaron. ¿Qué hago? Las orejas y los pies. ¿Se te achicó bien? ¿Y las orejas? ¿Se te achicó bien? No, las patas yo no sé, no me las veo. Así que... Supongo que están iguales. ¿Qué sé yo? Pero esas te quedan un poco grandes, quizás te las compraste grandes. Las zapatillas. No sé si son mías a todo esto. Como no las veo para abajo, yo voy, yo la... Esta está así, como habrá muchas en la casa. Yo voy en la mañana y calzo. Y me voy. A veces me voy sin una. Como pasó recién. ¿Entendés? Claro, claro. Pero yo no sé, ni sabía que... Ahora veo que son negras porque las puse más allá. Claro, a mí las ve usted. Claro, y se te crecen las orejas. Mirá lo de las orejas. Y la nariz. Y yo me acuerdo que estaba muy traumada con la nariz. Yo iré al doctor. Capaz que está con un problema de retención del hico y de omami. No, me crece la oreja, me crece la nariz. Oh, hay algo que te está pasando. Las patas, todo. Sí, se me está achicando todo lo demás. Ah, y el culo. Bueno. Creciosa, chico, creciosa. Pero ya no quedan partes del cuerpo, entonces crece todo. Claro, crece todo. No, menos la estatura. Menos la estatura. Me estoy achicando y agrandando por todos lados. Mirá. Bueno, puede ser. Puede ser, ahora no soy científica ni mucho menos, pero por ahí puede ser la presión atmosférica. ¿Sabes lo que dicen que es bueno para que eso no suceda? Que te chupa y te dilata. Yo ya vengo dilatada, falta que me chupe. Es un peligro. Bien, bien. Claro, el sillón es el que chupa. Estamos comiendo la banquina. Estamos pisando la banquina. Por eso es que chupa. Sí, sí, sí. La cosa que chupa. Por eso es algo así, me chupa. Claro. No puedo, si no flotaría. No podés levitar. Pero la tierra me quiere tanto que me chupa. Perfecto. Como el sillón que chupa de más y así han desaparecido. Claro. Bueno, lo que dice que es bueno. Y con esto de cierro y ya la dejo terminar, maestra. Sí. Es muy bueno levantarse y estirarse. Ah, es verdad. Dicen eso. Colgarse. Colgarse. ¿Qué hace? Para que se dé donde tengas. Yo tengo un columpio. O sea. Un columpio. Tengo. ¿Y de dónde me podría colgar yo? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando ahora? Si me decís alguna viga, I, O, U, columna, que I, O, sostuviera, sostuviese. Claro. ¿Dónde crees que va? Dicen acá. Lo más cercano de acá es el puente de hierro. No. Los portones. Y no lo dudo. Lo dudo porque no sé cómo están agarrados esas cuevas. Yo tampoco. Viste, pero este... Pero yo creo que hay, maestra. Es cuestión de probar. Y hay que buscar también. Sí, hay que buscar. Pero vos decís que toda la mañana me vaya hasta el puente de hierro para colgarme, para no quedarme. Si no se quiere chicar. ¿De dónde colgar? Si no te lo noto, porque no te lo noto, está todo bien. No se mide usted. ¿Ah? No se mide. En nada. Mira. Ni en lo que contesto, ni en lo que hago de mi vida. Gracias por venir, maestra. Bien. Ah, terminamos con una canción. Ah, qué pasa. Ay, a ver. Sí, ya estamos. Nos delatamos. Me quedaron como 34 cosas para después. No. Nos vamos por las ramas. No, se los hago el martes que viene. Ah, bueno. Bueno, pero quedando. Pero bueno, para terminar, vengan acá, porque no estaba ahí aplastada también, por eso no se le decía. Por eso se achican. Por eso se le dilata todo el poto. No, maestra. ¿Cuántas horas estás sentada? No se habla el cuerpo ajeno. ¿Cuántas horas? Ella empezó. No estoy hablando de tu poto, estoy hablando del poto del que habló. Yo lo habilité. Si voy a hablar de tu poto, yo hablo de tu poto, pero si no, no hablo de tu poto. Yo habilité, yo habilité. Ella habilitó poto, poto. Y dijo otra cosa, que no es poto. No, bueno. Pero imagínate, ¿cuántas horas estás con tu poto ahí? Como dos. Bueno, ¿qué será? En los cinco días. ¡Eh! 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 ¡Para! ¡Chino! Si son dos. No, y si cuando es un día, en los años. En un año, van tres. O sea, van dos y chirola. ¡Ay, no! Son como 40 días por año. ¿Qué es? Pará. Está haciendo ejercicio. Ajá, es verdad que se va agrandando. Bien. Entonces. ¡Ay! ¡Qué calcita! Ahí está. Bien, ok. Dale. Bueno, a ver, canción. Va canción, ¿sí? Va canción. Ustedes, durante la canción, ustedes tiran así un pasecito, ¿sí? Ah, ok. Pueden tirar ese así, pueden tirar este. Ah, qué lindo. ¡Ah, bueno! Tirar este suavecito. Sí, es cortito. Y al último, me tienen que ayudar diciendo, decimos las tres, cuatro a la vez. Sí. Si sonríes más. ¡Ay, le sale re lindo, Mayra! ¡Wow! Y nos damos vuelta en un final. Sí. Porque acá nos vamos al corte. Son los ángeles de Charlie. Y nos vamos como caminando hacia, 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 hacia. Ah, un falso. Un falso. Chaplin, viste, hacia su final que se iba yendo. ¿Sí? Ok, entonces nos tenemos que poner un cachito más adelante, ¿te parece? Chicas, qué bien. Son los ángeles de Charlie. Bien. Vamos. Va. Cinco, seis, siete, va. Corrior. Corrior. Voy. Sí. Si sonríes, volviera tu miedo, no digas más, no puedo ya. Brillar, brillar de nuevo el sol. Por ti, sal, con tu cara alegre, hoy, la tristeza pierde, aunque no hay lágrima, quiera escapar. Sonríe. Sonríe. Síguelo intentando. Sonríe. 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 Está llorando, tal vez, valga la pena. Si sonríe. Se sonríe. Si sonríes más. Si sonríes más. ¡Wow! ¡No se puede creer!